La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 10 de diciembre del 2020 jueves de la segunda semana del tiempo de adviento salterio segundo laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle venid postrémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle himno una clara voz resuena que las tinieblas repudia el sueño pesado ahuyéntase cristo en el cielo fulgura despierte el alma adormida y sus torpezas sacuda que para borrar los males un astro nuevo relumbra de arriba llega el cordero que ha de lavar nuestras culpas con lágrimas imploremos el perdón que nos depura porque en su nueva venida que aterroriza y conturba no tenga que castigarnos mas con piedad nos acuda al padre eterno la gloria lo or al hijo en la altura y al espíritu paráclito por siempre alabanza suma amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos antífona del salmo 79 pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante Efraín Benjamín y Manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh Dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor Dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros Dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de Egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río ¿por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder Señor y ven a salvarnos anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas antífona del cántico acción de gracias del pueblo salvado te doy gracias Señor porque estabas airado contra mí pero has cesado tu ira y me has consolado Él es mi Dios y Salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día diréis dad gracias al Señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso tañed para el Señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de Sion que grande es en medio de ti el Santo de Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas aclamad a Dios nuestra fuerza antífona del Salmo 80 aclamad a Dios nuestra fuerza dad vítores al Dios de Jacob acompañad tocad los panderos las cítaras templadas y las arpas tocad la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de Israel un precepto del Dios de Jacob una norma establecida para José al salir de Egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de Meribah escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases Israel no tendrás un Dios extraño no adorarás un Dios extranjero yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino en un momento humillaría sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios nuestra fuerza Lectura breve del libro de profeta Isaías capítulo 45 Cielos destilad el rocío nubes derramad al justo ábrase la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia Responsorio breve Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Yo mismo te auxilio dice el Señor y yo el Santo de Israel soy tu Redentor antífona del cántico de Zacarías el Mesías y su precursor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo mismo yo mismo te auxilio dice el Señor y yo el Santo de Israel soy tu Redentor preces imploremos hermanos a Dios Padre que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo y digámosle suplicantes muéstranos Señor tu misericordia Padre lleno de amor no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo tu enviado pues nuestra lengua lo proclama con fe plena muéstranos Señor tu misericordia tú que enviaste a tu Hijo para salvación de los hombres aleja de nuestra nación y del mundo entero toda desgracia y todo dolor muéstranos Señor tu misericordia que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo experimentando cada día más la felicidad que en ti se encierra muéstranos Señor tu misericordia concédenos por tu misericordia llevar ya desde ahora una vida sobria y religiosa mientras aguardamos la dichosa esperanza la aparición gloriosa de Jesucristo muéstranos Señor tu misericordia en un momento de silencio podemos presentarle a Dios nuestras intenciones muéstranos Señor tu misericordia con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios digamos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos Señor despiertan nuestros corazones el deseo de preparar la venida de tu hijo para que cuando venga podamos servirte libres de toda mancha por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén